Llegamos a Panamá Llegamos a Panamá La gran cantidad de las mejores marcas Se presentó a los especialistas de la Párez La única es la general es el Pau Es el 50 metros al este De la bajada americana Vengo a Panamá El 20 metros al este Se presentó a los especialistas de la Unión Golis MnC de diseños Com tercera exclusiva de la diseñadora americana Pisa Pártelo que esta noche nos presenta su conexión con Trampe En las grandes pasarelas internacionales vemos como la moda es elegida por los accesorios por ello MnC de diseños y Ooh-Espera es una exótica personalenda Y en las secas preciosas, tienen metros naturales como la madera, los corales, el chute y el otro, pisando piernas juntas de su mente. ¡Gracias! 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 Aquí encontramos los zapatos de Hot Shoes, para la colección Otoño 2006. Y caballeros, cólera joven, con zapatos diferentes. Hombres únicos, zapatos diferentes. También agradecemos a Eduardo Sumario, con su maquillaje y peinados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.